¿Cómo se está enseñando en la actualidad el periodismo digital? ¿Qué hay de bueno y qué hay de problemático o de difícil en esta enseñanza? El problema que puede arrastrar la enseñanza del periodismo digital es especialmente en centros de mucha tradición, facultades de comunicación con mucha tradición, en las cuales haya ya un sistema establecido de enseñar disciplinas relacionadas con el periodismo anterior a la etapa digital y en las cuales la enseñanza del periodismo digital se haya tenido que abrir paso poco a poco. Yo creo que en centros creados más recientemente, más nuevos, más modernos, en estudios más recientes, esto ya no sucede porque ya han nacido dando de mucha importancia al periodismo digital. Pero en buena parte de las universidades españolas, al menos en mi experiencia, la enseñanza del periodismo digital ha tenido que abrirse paso poco a poco y también en relación a la importancia que ha ido teniendo el periodismo digital poco a poco a lo largo de estos últimos años. En estos momentos, el principal problema que tendría la enseñanza del periodismo digital yo creo que es que tenga en la universidad el papel que se merece, que se merece en proporción a lo que es su importancia en los medios de comunicación en general. Es decir, en los medios de comunicación, pues hace 10 o 15 años, el periodismo digital era una cosa pequeña que iba creciendo y ahora es el centro, es el eje. Por tanto, ese mismo papel central lo debe tener también en la educación en la universidad. ¿Cómo se debería enseñar periodismo digital? Bien, en mi experiencia creo que lo básico, lo importante y lo fundamental es que los estudiantes hagan productos periodísticos digitales, es decir, practiquen y hagan productos periodísticos reales. Para eso, lo principal sería trabajar los principales elementos teóricos y conceptuales y técnicos y estratégicos que tiene que saber un periodista digital, trabajarlos a partir de la práctica, trabajarlos a partir de ejercicios que permitan a los estudiantes trabajar los diferentes elementos que tienen que conocer, la teoría, pero ya aprendiéndolos a la vez que los ponen en práctica. Por ejemplo, la multimedialidad o la hipertextualidad o la participación, la interactividad con la audiencia. Si los enseñamos a partir de que hagan productos periodísticos reales en los cuales tienen que introducir esas características básicas del periodismo digital, creo que tenemos mucho más ganado que si hacemos clases teóricas como las que se venían haciendo hasta no hace mucho de manera fundamental. Y para llegar a una situación ideal en lo que se refiere a la enseñanza del periodismo digital, habría que añadir a esto que digo de poner el foco principal en el trabajo práctico, en la elaboración de productos periodísticos, habría que añadir el establecer relaciones o vínculos con empresas periodísticas reales para que el estudiante pueda hacer prácticas allí o pueda interactuar o tener algún tipo de relación con lo que los medios de comunicación que están alrededor del centro de trabajo, en esa ciudad o en esa zona geográfica, necesitan, requieren o están haciendo. Es importante, por ejemplo, que los profesores pongan también ejemplos y se analice qué es lo que están haciendo los medios de comunicación de su entorno, que lo conozcan bien para que luego también los estudiantes puedan intervenir o puedan hacer propuestas para poder trabajar en esos medios. Una idea, por ejemplo, en ese sentido interesante sería poder hacer productos periodísticos que se puedan publicar en diarios digitales, por ejemplo, que se puedan publicar. Hay experiencias en ese sentido en la Universidad Española y pueden ser cosas puntuales o incluso puede ser una sección determinada en un medio digital en la cual los estudiantes de esta Universidad X o de este curso X pues hacen reportajes con periodicidad semanal o mensual o cuando sea y se publican allí. O anual, es decir, con los mejores trabajos de un posgrado o de un máster que se pudieran editar y publicar en un medio digital. Eso sería muy interesante. Otra cuestión es qué hacer para conectar la enseñanza, lo que se está estudiando la universidad, con las necesidades del mercado. Un poco sería, esto que acabo de decir, iría un poco en esta línea, conocer cuáles son las necesidades de los medios de comunicación del entorno más cercano, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles en que flojean y, en ese sentido, ofrecer o plantear productos periodísticos que se pueden adaptar a esa situación. También a nivel general, es importante entender bien cómo está cambiando el mercado de trabajo en el sector periodístico. El mercado de trabajo ha cambiado enormemente en los últimos años. Es decir, si hace 10 años la mayoría de estudiantes de periodismo, cuando acababan sus estudios, aspiraban a trabajar en los grandes medios de comunicación de esa zona, en diarios, prensa, radio y televisión, en esos momentos el mercado de trabajo, al menos en España, no absorbe, el mercado de trabajo de los grandes medios de comunicación no absorbe la totalidad de esas personas y, al contrario, será el caso de que muchas personas trabajan en medios pequeños, lo que llamamos micromedios, o también en el sector de la comunicación corporativa, de la comunicación para empresas. Por tanto, la universidad debe conocer bien cómo va evolucionando el mercado de trabajo de su sector y de su país, de su zona, y, en ese sentido, ofrecer también formación adaptada a esa situación. Y un ejemplo muy claro es este que comento de la comunicación corporativa. Por último, ¿cómo enseñar interacción con la audiencia? ¿Cómo enseñar a los periodistas habilidades para trabajar la interactividad con la audiencia y la social media? Bien, creo que es básico en la formación de periodismo, en esos momentos, que los estudiantes se formen en redes sociales y en social media. No solamente en el uso que puede hacer cualquiera de nosotros a nivel personal, sino en un uso profesional. Es decir, saber cómo sacarle el mayor partido, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de las diferentes herramientas o tipologías de social media existentes. Porque conociéndolos bien, tenemos un primer paso para después poder aplicarlos o poder saber cómo interactuar con ellos desde un medio digital. En ese sentido, creo que esto es muy importante. Gracias.